comenzaremos aplicando una base para sombras y voy a usar el Botanical Primer de Be Luscious y vamos a aplicarlo por todo el párpado difuminándolo con el dedo para que quede bien integrado esto hará que las sombras nos aguanten más tiempo y que queden mucho más fijas una vez tengamos el primer aplicado vamos a coger una sombra blanca en este caso esta tiene un poquito de reflejo hacia un lila y la vamos a aplicar en el lagrimal en la parte más interior del ojo vamos a aplicarla a toquecitos para que ese color blanco quede mucho más resaltado y la ponemos justo en el lagrimal y también bajo el arco de la ceja para iluminarla vamos a difuminarlo bien aunque no tenéis que preocuparos ya que luego vamos a aplicar más colores aplicaremos también un poquito en el centro del ojo conectando el lagrimal con el principio de la ceja una vez tengamos este color aplicado vamos a coger una sombra en un tono dorado claro y la vamos a poner por todo el párpado móvil aplicándola con toquecitos es importante que la parte donde se junte con el blanco quede difuminada y no quede un corte demasiado brusco podemos ir aumentando la intensidad aplicando varias capas una vez tengamos el dorado aplicado cogeremos una sombra en un tono morado y la pondremos en la parte más exterior del ojo aplicándola a toquecitos haremos que se vaya mezclando con el dorado pero que todos los colores queden visibles una vez tengamos el blanco, el dorado y el morado una continuación del otro vamos a coger una sombra en un tono azul este azul tira un poquito a lila y la aplicaremos en la zona de la cuenca extendiéndola hacia arriba para mezclarla con el blanco el color que hemos usado de iluminador esto va a hacer que los colores queden mucho más suavizados y que no se vea ningún corte brusco como veis no vemos realmente el azul simplemente lo hemos usado para difuminar los demás colores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!